Cuéntanos, ¿qué impacto tendría una declaración de constitucionalidad de la Ley Orgánica de la Armada de México? Bueno, primero que nada, decirte que el proyecto de la ministra plantea avalar la totalidad de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Nosotros consideramos, desde México unido contra la delincuencia, que esta ley contiene disposiciones que resultan inaceptables en un contexto de creciente empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que incluso ya estamos viendo que va más allá de la seguridad pública, y en este contexto vemos cómo esto tiene las repercusiones en las violaciones a los derechos humanos directamente, en el debilitamiento de la esfera de lo civil, en las instituciones de seguridad civiles, y en un enriquecimiento y empoderamiento considerable, empoderamiento político de las Fuerzas Armadas en un contexto de tiempos de paz, de democracia. Preguntarte en ese sentido, las facultades para perseguir delitos que esa ley le está confiriendo a la Armada de México, sin subordinación a las autoridades civiles y sin obligación de rendir cuentas, amenaza gravemente a los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer frente a ello? Nosotros consideramos que sí, que es una redacción grave lo que viene acá, porque justamente se faculta a la Secretaría de Marina, a través de la Armada, para perseguir delitos comunes, que no tienen que ver estrictamente con el tráfico o el comercio marítimo, independiente del tipo o circunstancia del acto delictivo, se le da una especie de cheque en blanco, a partir de una redacción que dice, abro comillas, cualquier otro ilícito. Entonces, hay un margen de discrecionalidad muy amplio, a partir del cual la Armada arbitrariamente podría decidir cuál sería su margen de actuación, sin límites claros, cómo, dónde, sobre qué delitos actuar, no hay una obligación de rendir cuentas, no se respeta la obligación de que la participación militar en tareas de seguridad pública deba ser subordinada, regulada y fiscalizada por autoridades civiles. Entonces, sí, en términos sencillos, sí, yo creo que ahí está el riesgo para los derechos humanos, en particular, en el caso de la Marina es muy interesante porque es la autoridad, es la corporación de seguridad más letal de México, ¿no? O sea, cuando, cuando la Marina tiene enfrentamientos, por ejemplo, tiene, tiene índices de letalidad de 10 a 15 veces más grandes que el ejército o de la entonces Policía Federal, ¿no? Que es la nueva Guardia Nacional. Entonces, de ahí la gravedad, ¿no? O sea, es una autoridad que históricamente ha sido, pues, no muy atenta al tema de derechos humanos, ¿no? Preguntarte, ¿cuáles son los principales inconsistencias que acusa este proyecto redactado por la ministra Yasmín Esquivel? Bueno, nosotros creemos que tiene bastantes deficiencias técnicas, no a nivel técnico, creemos que no, no parte desde la evidencia empírica, Omite datos sobre por qué las Fuerzas Armadas han ayudado a pacificar el país, este, no menciona cómo su participación en realidad aumenta la violencia, ¿no? Cuando no está subordinada y regulada y, y, y fiscalizada por autoridades civiles. Eh, creemos que, que no, no parte desde una visión constitucional a partir de las condiciones que debe tener toda participación militar en tareas de seguridad pública, que es la subordinación, ¿no? La complementariedad que tiene que haber a partir de, o sea, la subordinación que tiene que haber de lo militar a lo civil y crea un marco que, que, el proyecto permite un marco en el cual las autoridades civiles y las militares partirían sobre una falsa igualdad de circunstancias jurídicas, ¿no? O sea, como la constitución impide, prohíbe esa igualdad, ¿no? De condiciones. Eh, pone que la, o sea, la, la, la autoridad en control debería ser la, la civil. Y creemos que este proyecto valida esta cuestión que a mí me parece francamente irregular. Gerardo, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual y seguimos pendientes para saber en qué termina esta controversia ante la Suprema Corte. Claro que sí, Tare, muchas gracias. Yo creo que el lunes o martes se estará resolviendo este asunto en, en, en el pleno de la Corte, dependerá de, de ahí, de la lista de cómo vayan saliendo los otros asuntos que tienen, pero sí, estamos al, estamos pendientes. En una de esas, estamos pendientes en una de esas a la ministra, pues como le gusta copiar, pues igual y le copió la plana a la presidencia, ¿no? Porque sería el mismo argumento que todas las mañanas nos receta López Obrador diciendo es que las Fuerzas Armadas ayudan las Fuerzas Armadas. Cada quien tiene su tarea y la tarea de la Armada de México no es perseguir los delitos comunes, la tarea de la Armada de México es aún más delicada y más trascendente y nos referimos en específico a la salvaguarda de la soberanía nacional en los mares territoriales de nuestro país. Esa es una tarea fundamental, pero bueno, en la 4T las cosas tienen un cariz muy diferente. ¿Qué entienden? ¡Gracias!